Hola, soy el Dr. Dalpino y les voy a explicar en qué consiste la manga gástrica. La manga gástrica es una cirugía que se hace con agujeritos bajo anestesia general y solamente operamos en el estómago. Cuando ustedes están dormidos, se les va a pasar un tubo que tiene un diámetro predeterminado y después voy a usar un aparato especial y con ese aparato voy a cortar de forma vertical el estómago. Después se saca este tubo, ya no está. Y este pedazo que tienen aquí, que es más o menos el 70% del estómago, 70-80% del estómago, se saca por uno de los agujeritos que van a tener en la panza. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la manga gástrica? ¿A quién le recomienda una manga gástrica? Bueno, la cirugía es rápida, demora 30-35 minutos. La mayoría de gente se queda en el hospital una noche. La mayoría de gente maneja los 4-5 días, está de vuelta a trabajo en una semana. Es una rápida recuperación. Entonces, en promedio, si tienen ustedes un exceso de peso de 100 libras, pierden 60. Hay gente que pierde más, pierde menos, pero más o menos es la pérdida de peso. Se la recomiendo a alguien que solamente tiene problemas de peso o que tiene problemas médicos leves. Por ejemplo, tiene una diabetes de 2-3 años de duración que está tomando una pastilla, quizás, o una pertención leve controlada por una pastilla o una cosa así. Entonces, es gente que no tiene problemas médicos severos. O sea, que su diabetes no está fuera de control. Bueno, ¿cuáles son los side effects? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Hay un riesgo de más o menos uno de cada 20 pacientes puede desarrollar agruras. No les recomiendo la cirugía de manga gástrica para alguien que ya tiene agruras. Es una muy buena opción para la gente que, por ejemplo, está esperando un trasplante de hígado, riñón, cualquiera de esas cosas. Entonces, es muy buena opción para la gente que toma medicinas como ibuprofeno, Advil, que toma esteroides, que tiene inmunosupresión, por cualquier motivo. Entonces, es una cirugía relativamente rápida y sencilla.